Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal El de hoy bastante especial, o al menos así es lo que yo tengo en la cabeza Es un vídeo que ya os dije que antes o después iba a terminar subiendo Ya que es un tema muy importante y sobre todo por lo que llegué a descubrir en un directo en el canal Simplemente por error, de hecho cuando lo estuvimos hablando me di cuenta de ello Muchos de vosotros en el chat recuerdo que reaccionasteis totalmente sorprendidos Y no terminábamos de encontrar una explicación lógica a lo que estaba pasando Veréis, el vídeo de hoy lo quiero reservar de una forma un poco más tranquila No voy a estar jugando, simplemente hablando mientras apoyo lo que digo con cosas que iré poniendo de fondo Por supuesto que en play tendremos, está claro, pero no es en live, ¿ok? Quiero dejar eso bien claro Bueno, la cuestión es la siguiente Todos sabemos que el tema de las bombas nucleares y las rachas que o bien finalizan partidas O bien destrozan de forma literal a los enemigos Es algo que lleva varios años en Call of Duty, de hecho desde Modern Warfare 2 Es algo que nos encanta sacar y hace también tener un objetivo bastante claro en ciertas partidas Por supuesto, es algo que al fin y al cabo enriquece el juego Y de eso mismo es de lo que vamos a hablar De la bomba nuclear o de la nuque o como lo queráis llamar al fin y al cabo Una racha que es superior al resto en cuanto a puntuación o en cuanto a bajas Que te permite tener una racha oculta O al fin y al cabo algo que destroce al equipo enemigo Sabéis a lo que me refiero, por supuesto Bueno, quiero hacer un repaso a algo que vi en un directo como os decía Y a partir de esto comenzar con todo el tema a desarrollar, ¿vale? Es un vídeo que hago para generar debate en los comentarios Y para aportaros mi punto de vista acerca de esto, ya digo, en base a algo que está dentro del juego O sea, no a algo que a mí de repente se me haya ocurrido No, para nada Así que lo he dicho, es un vídeo de un tema en concreto Es un vídeo de debate, simplemente, ¿ok? Tenedlo en cuenta Bueno, la cuestión es la siguiente Estaba yo en directo tranquilamente, ping-pong Cuando de repente entramos a modo guerra, ¿vale? Y resulta que muero de una forma un tanto absurda realmente Pero termino muriendo y me doy cuenta en la feed Resulta que cuando eres eliminado por la bomba que tú colocas en ciertas zonas Que son destructibles dentro de ese modo Aparece en la feed un logo de muerte que no tendría que salir realmente No tendría que estar ahí porque no se corresponde al logo de muerte de las granadas O de las explosiones, ni siquiera de cuando te suicidas en un mapa ¿Entendéis? Con lo cual eso te hace pensar realmente por qué está ahí Y sobre todo ese icono, ese logo en concreto Porque hace referencia, ya sabéis, a la seta Así se llama, típica Que hace una explosión nuclear, ¿sabéis? Todo el humo cuando sale Lo hace de esa misma forma Entonces, claro, eso fue lo que despertó en mí Digamos, la curiosidad de ¿Habrá una racha oculta dentro de la beta? ¿O hay una racha oculta o habrá dentro del juego final? Veréis, ahora mismo no es que haya habido rachas muy altas a arma Sí, evidentemente, por ahí hay vídeos circulando Que si hay rachas de 30, no sé qué, no sé cuántos Pero nada por encima de ello Con lo cual tenemos dos puntos El primero es que haya algo Y aún no se haya descubierto porque nadie haya llegado a ello Que lo dudo, porque si no sería demasiado complicado Y lo segundo es que ese icono haya aparecido ahí por error De algo que está dentro del juego Pero que aún no está visible Y creo que este segundo punto Es el que realmente tiene algo que ver con la realidad Veréis, sin ir más lejos El otro día mi compañero de comunidad Itrex También lo mostró en su canal La beta ha estado presentando una serie de bugs Una serie de fallos Una serie de problemas Los cuales ha revelado contenido oculto del juego Contenido que está ahí Está en el código fuente Y no debería de estar visible Porque no estamos en la versión del juego Que así lo debería mostrar Se han visto desde los menús prácticamente finales Hasta temas de suministros, etc Una serie, ya digo, de cosas Que no tendrían que estar ahí Por eso, sabiendo que ya se han montado cosas por error Que no tendrían que estar ahí ¿Por qué no esto en concreto Ser también un error? Insisto, si te suicidas por explosión No aparece ese icono Si te suicidas por cualquier otra forma No aparece ese icono Solamente aparece en modo guerra Cuando te matas De esa forma En concreto Y específico Solamente así es como aparece Con lo cual Ya digo Puede que sea un error Que nos muestre algo Que en principio No estemos viendo Hasta ahora cierto es Que tan solo tenemos medallas De hecho Si nos fijamos en los gameplays de nuclear O en mi gameplay que ayer perdí Como os comenté De racha de 20 o 25 Que no terminé grabando Salen medallas Simplemente ¿Vale? Al estilo, digamos Black Ops Al estilo de Taya Sin embargo Todos sabemos Que Sledgehammer Games Es bastante Pero bastante fan De este tipo De rachas ocultas O de este tipo de Digamos Rachas potentes ¿No? Que al fin y al cabo Finalizan la partida De alguna forma O revientas al equipo enemigo Del todo Ejemplos prácticos Sabéis que en el modo Warfare 3 Estuvo involucrado Sledgehammer Games Digamos de una forma Bastante importante Y ahí estaba La MOAB Call of Duty Advanced Warfare La bomba de ADN Es decir En los dos juegos En los que ha estado metido Sledgehammer Games Ha habido una racha De ese estilo Ahora En ese tercer juego De repente aparece Ese icono Que no tiene que estar ahí Y como digo Es claramente Es clarísimamente Una referencia A una bomba nuclear O sea vamos Es que Se ve en el icono Perfectamente Y además Por temas históricos Cuadra perfectamente Veréis Supongo que todos Tendréis ya en consideración Y en vuestra cabeza Que en este juego Sledgehammer Games Además De volver a las raíces De la saga Y brindarnos una experiencia Que creo que están consiguiendo En cuanto a sentir Que esto Realmente Vuelve a ser Call of Duty Están muy Digamos Obsesionados Con el tema De la certeza histórica En muchos directos Que en el canal Hemos hecho Dando cobertura A eventos De Sledgehammer Games Lo decían Se han preocupado mucho En ir a los lugares En que las armas Suenen como tal Que todo digamos Toda la atmósfera Sea muy similar Dentro de lo que es Un Call of Duty Y no un simulador A eso A la segunda guerra mundial Y supongo Que todos sabréis Lo que pasó En Hiroshima Y en Nagasaki Es decir Que por contexto Histórico Realmente Está justificado El uso De ese tipo De armas Que luego se pueden traducir En rachas Como coma nuclear Etcétera Etcétera Entonces Hagamos un repaso Muy rápido Si tenemos en cuenta La aparición De ese icono Exclusivo De ese tipo De explosión Y de ese tipo De muerte Que no tiene nada Que ver con una explosión Normal Ni que te suicides Ni con una granada Ni nada por el estilo Le añades En segundo lugar El hecho De que han aparecido Una serie De objetos Y una serie De datos ocultos Mejor dicho Datos ocultos Del juego Debido a fallos En la beta Como el tema De suministros Y otros tipos De menús Y Que por contexto Histórico Cuadra perfectamente Una racha De ese estilo Y por último Que Sledgehammer Games Siempre que ha hecho un juego O siempre que ha estado involucrado En un Call of Duty Ha habido Una racha De ese estilo Me llego yo a preguntar Si no Es ese icono Simplemente Una muestra De algo Que está oculto Y de ahí Se inicia el debate Que decía Que quiero que haya Que bajo a los comentarios Una racha De nuclear Pensáis que va a haber Pensáis que no Yo creo que sí De hecho Me la jugaría a decir Que a lo mejor Está dentro de la beta Y que nadie todavía lo ha conseguido Eso no lo puedo asegurar Al 100% No tengo ni idea Lo que sí que está en la beta Es ese icono Que creo que no se corresponde nada A que te explote un C4 Entre comillas De la pared Que tiene que ver eso Con una explosión nuclear Creo que Bastante poco La verdad Aunque solamente sea en potencia ¿No? Y ya digo Sobre todo El tema ese De que no se corresponde Con otra cosa igual Con lo cual Ahí Es donde se inicia El debate ¿Pensáis que va a haber? ¿Pensáis que no? Yo creo que sí Que va a haber Racha oculta Y creo que ese icono Es la muestra actual De esa racha Que tendremos en el juego final Sin ningún tipo de duda O sea Lo tengo claro Además de las medallas Creo que habrá esa racha Es más La combinación de ambas Es algo que Se lleva hablando Durante varios años En la saga de Call of Duty Y este juego Y este juego lo tiene Vamos totalmente En la palma de la mano Para hacerlo de esa forma Si sabemos que son Fans de las medallitas Así lo fue también En el Advance Pero combinaron ambas cosas Te sacas una nuclear Si consigues una racha Con tu arma Y con las propias rachas De puntos Y consigues la bomba nuclear Si te lo sacas Con tu arma No sé si habrá Algún vídeo en Youtube No he visto He visto varios Pero no sé si alguno Con racha de 50 O de 60 armas Creo que no Pero yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí Si en la beta no lo hay Creo que en el juego final sí Así que básicamente Por eso que me he encontrado Y las cosas que os he dicho Quería sacaros este vídeo Y también porque os lo prometí Y os lo debía Al fin y al cabo De aquel directo En el cual lo mencioné Nos dimos cuenta Todos flipamos en el directo Pues dije O sea pues digo Pues hoy voy a intentar detallarlo Explicar por qué Exponéroslo Y saber Cuál es vuestro punto de vista Acerca de todo esto Por mi parte Insisto Creo que sí Que habla nuclear Y apostaría A que ese icono Es un error Es un simple fallo Del juego Que revela Un tipo de explosión Que no tendría que estar ahí O a lo mejor Es un easter egg Porque sí En la beta de World War 2 Hay más De un easter egg Es más A lo mejor me animo Y antes de que la cierre Nos suba un vídeo Con todas las referencias Que hay Que no son pocas Pero bueno Eso ya me lo pensaré Por mi parte chicos Poquito más por este vídeo Como digo un poco más de tranquis Sin jugar Se vienen vídeos Muy 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 chulos Que ya tengo grabados Y preparados para esta semana Porque tengo otro viaje Así que lo dicho Os dejaré muy buenas manos Mañana estaremos de vuelta De nuevo en el canal Y lo dicho Dejad un buen me gusta Si queréis Que haya nuclear En este Call of Duty Y dejadme en los comentarios Nuclear en plan En racha Me refiero Y dejadme en los comentarios Que opináis acerca de este tema Yo como siempre Os doy las gracias Por estar aquí un día más Y me despido Un saludo Y hasta mañana ¡Adiós! ¡Boo! 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 ¡Boo!